les damos la más cordial bienvenida al evento Historias de Éxito y Oportunidades para una Recuperación Económica Sostenible. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. En este encuentro conoceremos más sobre el papel que juegan los ministerios de Hacienda, Finanzas y Planación en desarrollar e implementar marcos de políticas climáticas efectivas que contribuyan a un desarrollo económico y social sostenible. El evento será en español con interpretación al inglés, francés y portugués. Puedes seleccionar el idioma que desee escuchar haciendo clic en el ícono del mundo que encontrará en la parte baja de su pantalla. Iniciaremos con las palabras del presidente del BID, Mauricio Claver Carrones. Presidente, adelante. Muchísimas gracias y permítame comenzar dándole la bienvenida la cordial bienvenida a este gran evento y agradecer muy especialmente a los ministros de Finanzas de Barbados, Chile, Paraguay y Uruguay. Bienvenidos. Quiero también agradecer a los ministros del Medio Ambiente de Colombia, Costa Rica y Perú y al ex ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas, por acompañarnos hoy. Gracias a todos por ayudarnos a pensar en cómo nuestra región puede salir fortalecida de la crisis sanitaria y climática a la que enfrentamos actualmente, pero tan importante, aprovechar las oportunidades para construir juntos una recuperación verde, sostenible e inclusiva. Estamos aquí para conversar sobre el papel que la política climática tiene en la recuperación económica sostenible de América Latina y el Caribe. Y estoy convencido que trabajando juntos lograremos los resultados que la región necesita para salir airosa de la crisis. Más que nunca debemos hacer que cada esfuerzo cuente. Nuestra región es extremadamente vulnerable al cambio climático, a las inversiones deben poder generar los rendimientos esperados. Todos los aquí reunidos tenemos la responsabilidad de forjar estímulos de crecimiento económico alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y del Acuerdo de París para que la región avance hacia una recuperación verde. El Grupo Bild está comprometido en acelerar el camino hacia la recuperación y vamos a trabajar sin descanso, de una manera estratégica, con una agenda conjunta con los gobiernos, con cada uno de ustedes para atender las necesidades específicas de cada país. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de cambiar el futuro de la región, lo creo firmemente, un futuro que sea verde, inclusivo y sostenible. Y para ello hemos articulado lo que es nuestra visión 2025, reinvertir en las Américas, en donde uno de los pilares fundamentales es la acción y la respuesta al cambio climático. Invertir en el futuro de Latinoamérica y el Caribe es invertir en la lucha contra el cambio climático y cada dólar invertido en resiliencia puede ahorrar 4 dólares en costos de construcción y la respuesta post-desastre. La buena noticia que tenemos es que las inversiones necesarias para construir economías resilientes y de cero emisiones netas son coherentes con el crecimiento económico y con la creación del empleo. No es un desbalance. Hoy con el lanzamiento del libro Políticas climáticas en América Latina y el Caribe veremos cómo los países de la región ya están en el camino hacia la deseada y la necesaria transición. La publicación destaca varios ejemplos regionales sobre cómo se puede lograr una política climática efectiva al mismo tiempo que se pueda contribuir al desarrollo económico y social sostenible. Seguramente escucharemos con más detalle de las palabras de cada ex ministro de Hacienda y uno de los autores que está con nosotros, Mauricio Cárdenas. Nuestro papel es asegurar una transición para salir de la crisis del COVID y para esto se requiere una financiación más rápida, sostenible, innovadora, eficiente y una mejor coordinación entre los diferentes actores. Esto requiere un trabajo firme y colaborativo. El Grupo BID está trabajando con los gobiernos de la región, con cada uno de ustedes, para asegurar que los proyectos generen impacto positivo y que sigan mejorando vidas. Nuestra iniciativa para las Amazonas es un claro reflejo de nuestro compromiso que ya movilizará mil millones de dólares durante los próximos cinco años para poder apoyar el desarrollo sostenible e inclusivo de la Amazonía y creo que podemos hacer mucho más. Y esto es solo el principio. Nuestro objetivo es aumentar los montos que el BID financia cada año de 12 a 20 mil millones de dólares generalmente y en base a las realidades y los retos de la región apoyamos a nuestros países en su alineación con el Acuerdo de París. Y para ir más allá y para poder aumentar aún más esta ambición climática, debemos fijar metas consecuentes, transformarlas en resultados concretos y por eso es que estamos trabajando con los países también en la revisión de las NDCs para que sean verdaderos instrumentos de planificación y que lleven a un desarrollo sostenible. Nuestra región es aún más ambiciosa en sus metas de desarrollo y nosotros como Grupo BID estamos listos para acompañarlos en este proceso. Juntos trabajaremos en una plataforma que responderá a sus necesidades. Escucharemos al ministro Serra de Chile que nos contará sobre el liderazgo que el país ejerce en la región para poder avanzar la agenda climática desde la perspectiva de Hacienda y juntos vamos a poder recoger las necesidades de todos los ministerios de economía y finanzas de la región para que construyamos soluciones propias y concretas. finalmente y no menos importante contamos con un panel de altísimo nivel de expertos en el tema muchas gracias y deseo que tenga una jornada de mucho de mucho provecho en esta sesión. Ahora paso la palabra a nuestro vicepresidente de sectores y conocimiento Benigno López. Adelante Benigno. Muchas gracias Mauricio. Tal como menciona el presidente el grupo BID está comprometido con acelerar el proceso hacia una recuperación económica sostenible. Al apoyar a la región en la transición hacia cero emisiones netas es una prioridad alinear las políticas sociales con las climáticas. Hoy no acompañan algunos países que ya están trabajando en incorporar el cambio climático en la lucha contra la desigualdad social y económica. Pero no podemos hablar de desarrollos si el desarrollo no es sostenible. Quiero dejar bien en claro que es falsa la elección entre políticas que apoyan nuestras poblaciones vulnerables y políticas que promueven la descarbonización. Es falsa la elección entre políticas que promueven el crecimiento económico y la descarbonización. Para salir de las crisis tenemos que preguntarnos si podemos hacerlo a través de una transición verde, limpia e inclusiva. Hoy sabemos que es posible. No solo es posible si nos genera empleos y brinda beneficios económicos a los países de América Latina y el Caribe. Un estudio de McKinsey dice que las energías renovables, específicamente la eficiencia energética, crea cinco puestos más de trabajo por cada millón de dólares invertidos. Uruguay y Paraguay, con su matriz de energías energéticas limpias, son lugares ideales para inversiones de alto valor agregado que se caracterizan por consumir más energía. Estimamos que el plan de descarbonización de Costa Rica le traerá 42 mil millones de dólares en beneficios netos a su economía en los próximos 30 años. A su vez, Chile nos muestra que con planificación es posible cerrar centrales a carbón al mismo tiempo que se generan empleos. La planificación a largo plazo es crucial para garantizar resiliencia social y ambiental y el objetivo de cero emisiones netas. Sin embargo, en nuestra región parece que el largo plazo termina opacado por la urgencia. Para atender la urgencia es también atender los desafíos climáticos. Las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional pueden guiar y servir como un instrumento de política que permite implementar hoy las visiones al 2050. Desde el BID venimos pensando cómo se pueden responder a los desafíos que implican la crisis sanitaria y climática. Estamos trabajando con equipos multidisciplinarios para escuchar y atender las necesidades de los gobiernos en la región. Como mencionó el presidente, nuestra visión 2025 va a ser fundamental para promover un futuro limpio, verde e inclusivo. Sabemos que nuestro portafolio de operaciones tiene un impacto positivo en la región. Desde el 2016 al 2020 se destinaron más de 14 mil millones de dólares en financiamiento climático en nuestras operaciones. A su vez, el BID fijó una meta mínima de 30% de financiamiento climático en la aprobación de proyectos hasta el 2023. Actualmente nos encontramos en discusiones para la décima ampliación de capital del BID y también estamos considerando metas de financiamiento climático más ambiciosas. Hemos respaldado más del 30% en las emisiones privadas para contribuir al mercado de capital verde y sostenible. Con nuestra plataforma verde de bonos verdes queremos ir por más. Es un orgullo trabajar con países como Chile, que lideran las emisiones soberanas de financiamiento verde. Recientemente lanzamos el plan de acción de cambio climático. El plan resalta lo logrado desde el 2016 con el fin de apoyar la necesidad de financiamiento para el desarrollo sostenible, resiliente al clima y con bajas emisiones de carbón. A su vez, el plan demuestra cómo técnicamente se podría incorporar más a los temas relacionados con el cambio climático y la sostenibilidad en el trabajo del grupo BID. El plan se centra en mantener una acción climática ambiciosa mediante la presentación de prioridades claves que respondan a las necesidades de los países. La oportunidad es ahora, la necesidad está vigente y la voluntad política está presente. Este cambio va a implicar que todos los actores coordinemos nuestros esfuerzos. Desde el BID consideramos que nuestro trabajo consiste en apoyar a los gobiernos, convocar los espacios y coordinar a estos actores para implementar acciones para obtener un impacto positivo. Por eso queremos apoyarlos con soluciones concretas y ancladas a sus necesidades, que permitan aprender del conocimiento y experiencia de todos. La recuperación sostenible requiere un enfoque integrado de todos los sectores, donde el liderazgo de los ministerios de Hacienda, de Planificación y de Finanzas juegan un rol clave. El objetivo es alinear la inversión pública y el diseño institucional como sendas a desarrollo sostenible y resilientes al cambio climático. Por ello estaremos trabajando junto a Chile y con los ministros de Finanzas para crear una plataforma centrada en la necesidad de los países, con el fin de brindar soluciones propias para América Latina y el Caribe. En nuestra asamblea anual, una gran mayoría de nuestros gobernadores nos señalaron estas inquietudes. El ministro Cerda nos hizo una solicitud específica para apoyar a los países y ese pedido fue apoyado por muchos otros, incluyendo los que están presentes aquí. Ministro Cerda, para nosotros es clave que nuestra respuesta esté centrada en las necesidades que usted resaltó en Barranquilla y que apoyan a los gobernadores. Quiero agradecerle su presencia, su su liderazgo y también invitarlo a que nos explique con mayor detalle esta visión que fue respaldada por la región. Y un saludo muy especial a los autores del libro que también están con nosotros hoy. Muchas gracias y adelante, ministro. Muchas gracias. Primero que nada, quisiera saludarlos a todos, en particular a Mauricio Claver y a Benigno López, así como también a todos los colegas de Latinoamérica con los que están conectados. Un gran abrazo y ojalá pudiéramos reunirnos, ¿no es cierto? Pero bueno, la situación actual no lo permite. Pero así todo, yo quisiera soltarles algunas pequeñas palabras. En primer lugar, yo quisiera decirles que el tema de financiamiento sostenible y cambio climático, yo creo, para Chile y para la región es hoy día de primordial importancia. Como ustedes sabrán, Chile ha seguido una una política donde hemos tratado de que parte de nuestras emisiones de deuda ahí está ligada a materias verdes de forma tal que hemos estado emitiendo hace ya algún tiempo bonos, ¿no es cierto? Que están relacionados con materias de cambio climático. Una de las cosas interesantes que ha ocurrido en la emisión de estos bonos es que la demanda por estos bonos ha sido muy notable y de hecho lo que ha permitido es que las tasas a las que nosotros hemos podido ir emitiendo estos bonos han sido incluso menores a las de sus otros bonos que hemos emitido para ir financiando nuestro gasto público. Desde este punto de vista es obviamente muy importante para el resto del mundo y para los mercados financieros lo que ocurre en términos de cambio climático y creo que hay una un espacio muy interesante para Latinoamérica que deberíamos ir explorando. Aparte de la materia de financiamiento, creo que también el cambio climático es algo que está ocurriendo en todas partes del mundo y que seguramente va a seguir impactando en los próximos años. Desde ese punto de vista es importante que nos preparemos, pero creo que aquí es relevante darse cuenta que la perspectiva de nuestro tipo de países, que son países más emergentes, ¿no es cierto? Puede ser distinta a la perspectiva que pueden tener otros países más desarrollados. Desde ese punto de vista creo que es muy relevante que obviamente todos los países tengamos metas de disminución de emisiones, pero sí eso no tiene que ir de alguna forma contra nuestros patrones de desarrollo. Y desde ese punto de vista creo que es muy relevante la coordinación que podamos tener como países hoy en día en Latinoamérica. En esa perspectiva creo que es relevante mirar estrategias tanto de disminución de emisiones como de mitigación y de inversiones futuras que necesitamos hacer en cambio climático. Además, todo lo que respecta a finanzas verdes, obviamente también creo que el día de hoy, en periodo de reactivación económica, son cada día más relevantes. Son relevantes porque hemos visto en muchas partes que este tipo de actividades también van de la mano en la creación de empleo. Y obviamente el empleo es una de las cosas que ha sido más dañada durante esta crisis de la pandemia del COVID. Y desde ese punto de vista creo que deberíamos también tomar con mucho interés todo este tipo de nuevas tecnologías que están relacionadas con cambio climático. Dicho eso, nos parece que es muy apropiado haberle solicitado al presidente del BID y al BIDA en general en la última Asamblea de Gobernadores que se cree una plataforma que lidere el BID, ¿no es cierto? Y que coordina el BID, donde discutamos estas materias de cambio climático que nos van a afectar cada vez más, ¿no es cierto? Y donde es necesario, a mi juicio, que tengamos una forma de mirarlo de forma común en Latinoamérica. Así creo que esta plataforma debería tener distintas tareas. Una de ellas debería ser identificar y generar conocimiento relevante para los ministerios de Hacienda. Asimismo, coordinar los trabajos y actividades de conocimiento que existan, ¿no es cierto? Y tres, monitorear avances, oportunidades y riesgos de acuerdos tomados por los ministerios de Hacienda y los impactos que esto tenga tanto en Latinoamérica como también decisiones que se están tomando en otras partes del mundo y que obviamente nos impactan. Existen otras plataformas, efectivamente, en el resto del mundo que tienen que ver con acciones climáticas y finanzas verdes. Pero creo que siempre es muy relevante tener una plataforma que tenga una visión latinoamericana donde discutamos los problemas que nos acogen, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo. Con ello, lo que quisiéramos hacer personalmente es solicitar nuevamente al BID que encabece este proceso y también lo que quisiera hacer es que quisiera también invitar a otros países de la región a que se sumen a esta plataforma y que vayamos sumando fuerzas, ¿no es cierto?, y enfoques a lo que viene hacia adelante. Creo que nuestro camino hacia el desarrollo se encuentra lleno de oportunidades y si nos comprometemos a construir sociedades ambientalmente más justas e invertimos en infraestructuras más resilientes, seguramente podemos contar con una sociedad que sea cada vez mejor para nuestros países. Esperamos contar con todo su apoyo y participación en esta nueva plataforma y ojalá también que esta plataforma nos sirva como punto de encuentro una vez que podamos salir de la pandemia y vamos a reencontrarnos. Muchas gracias, presidente. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias, ministro Cerda. Ahora le doy la palabra a Mauricio Cárdenas, quien nos dará más detalles sobre el reporte. Adelante, señor Cárdenas. Muchas gracias. Bueno, estoy muy complacido de acompañarlos en este evento, a todas las autoridades del BID, a los ministros de Finanzas, a los ministros de Desarrollo Sostenible de la región. Esta es una muy feliz coincidencia, porque qué bueno y qué importante que el BID esté tomando la iniciativa de crear esta plataforma para mantener ese diálogo permanente con los ministros de Hacienda sobre los temas relacionados con el cambio climático. Y yo, la verdad, aplaudo enormemente al presidente, a Mauricio Claver, por haber tomado la iniciativa de incluir el cambio climático como uno de los ejes de esa visión 2025. Me parece muy importante porque da un mensaje muy claro hacia América Latina, una región que realmente ha tomado muy en serio estas iniciativas de lucha contra el cambio climático. Nosotros escribimos un libro que acabamos de publicar y estamos hoy precisamente en su lanzamiento como parte de una colaboración entre el Centro de Estudios Energéticos donde yo trabajo, de la Universidad de Colombia, y dos muy importantes colegas muy expertos en los temas ambientales que sabe mucho más que yo en esa materia, Juan Pablo Bonilla y Federico Gruza del BID. Ese libro realmente puede servir como una especie de guía, de manual, para que en esta plataforma los funcionarios de los ministerios de Hacienda y la opinión pública en general vean qué es lo que se ha hecho bien en América Latina en materia de las políticas para enfrentar el cambio climático. Es un libro que está disponible en inglés, muy pronto estará la traducción al español. América Latina ya tiene una tradición de buenas políticas, de cosas que podemos aprender, de ejemplos de los diferentes países en materia de diversificación de la matriz energética, otros países en ejemplos como la electrificación del transporte público, países que han hecho avances muy importantes en los NDCs, en la forma como han aumentado el nivel de ambición y han preparado la institucionalidad de los gobiernos para cumplir con los NDCs. En fin, hay buenos ejemplos. Pero lo que viene hacia adelante es realmente lo importante. Y yo por eso creo que esta coyuntura y esta plataforma es tan relevante. ¿Por qué? Porque América Latina hace un año estaba hablando de la necesidad de integrar las agendas de crecimiento económico con las agendas de desarrollo sostenible, de cómo poder crear una sinergia entre estas dos agendas. Y esta es una agenda fundamental para que esta década sea una década exitosa. Pero hoy América Latina, la América Latina que está todavía inmersa en los problemas del COVID y que va a quedar con grandes secuelas, necesita aún más de esta agenda. Porque ahora esta agenda tiene también una dimensión política muy importante. Estos temas nos ayudan enormemente a crear confianza ciudadana, a crear unos canales que generan una mayor cohesión en nuestras sociedades y particularmente con las clases medias. Entonces, en momentos en los que vemos tanta tensión en nuestras calles, tensiones que tienen que ver con la pobreza, con el aumento del desempleo, con todas esas secuelas que quedan después de la pandemia, estos temas aparecen como realmente la oportunidad de lograr cohesión en la ciudadanía, crecimiento y al mismo tiempo cumplimiento de nuestras metas de reducción de emisiones. Entonces, por eso es tan importante que los ministerios de Hacienda tengan las capacidades para poder avanzar en esta agenda con mayor rapidez. Esto, digamos que es algo que otros países del mundo ya han hecho, han puesto esta agenda en el centro de las conversaciones de los ministerios de Hacienda. Es algo que nosotros en América Latina tenemos que hacer. Hay casos exitosos, hay casos importantes. El ministro Cerda nos comentaba los avances de Chile, pero tenemos que asegurarnos que esta sea la constante en América Latina. Y por eso esa plataforma que va a establecer el BID para ayudar a los ministerios de Hacienda a que se puedan utilizar todos los instrumentos de la política fiscal para asegurar el éxito de esta estrategia es tan importante porque necesitamos introducir los precios a las emisiones de carbón, necesitamos evaluar en algunos casos los impuestos al carbón. En otros casos tenemos que asignar el presupuesto público de una manera inteligente para que llegue a las inversiones que son más resilientes, para evitar inversiones que a la postre resultan improductivas porque frente a cualquier manifestación del cambio climático se destruyen. En fin, las decisiones fiscales tienen que incorporar desde ya esta dimensión. Y para eso los ministerios de Hacienda no están naturalmente preparados. Necesitan un refuerzo, necesitan tener acceso a este expertise, a este conocimiento, a estos temas. Eso es lo que hacemos nosotros con nuestro libro, tratar de hablar con los funcionarios de los ministerios de Hacienda, pero qué bueno que sea el BID a través de la plataforma, el que ayuda a reforzar este tema. No podría haber momento más oportuno y más necesario para América Latina para hacer esta actividad que el actual. E insisto, y con esto termino porque seguramente me excedí en el tiempo, no sólo por el efecto sobre el crecimiento económico, no sólo por el cumplimiento de las metas que nos fijamos en la COP21 en París y que han aumentado en su nivel de ambición en muchos países, en el mío en Colombia, el presidente Duque ha hecho un esfuerzo enorme por no sólo llegar a esa meta, sino volverla aún más audaz para que Colombia reduzca en un 55% las emisiones de aquí al año 2030. Pero necesitamos los instrumentos fiscales para poderla hacer. Necesitamos al Ministerio de Hacienda por el lado del presupuesto y por el lado de los impuestos tratando de orientar esas decisiones de forma tal que se puedan cumplir esas metas. Y como algo que reviste todo esto, el momento político de América Latina. No hay tema que le llegue más directamente a los jóvenes, a las personas que sufrieron malas consecuencias de la pandemia, a los sectores que se sienten en este momento que no están siendo escuchados, que necesitan un canal de comunicación con los gobiernos, que esta agenda. Entonces tiene una especie de triple dividendo. Crecimiento económico con empleo, metas en materia de reducción de emisiones y un factor que nos va a permitir generar más confianza ciudadana, generar más cohesión para que nuestras sociedades sean políticamente más compactas y sean sociedades que no se quedan en grandes rupturas, en fraccionamientos, sino que a través de esta agenda se encuentra un canal para dialogar y para unirnos. De manera que por eso considero que este es el tema del momento y qué bueno que el BID apoya a los ministerios de Hacienda para poder dar pasos importantes en esta dirección. América Latina lo necesita y qué bueno que está el BID para ese apoyo. Y hacer también todo lo necesario para apoyar al Banco Interamericano de Desarrollo en el esfuerzo por aumentar su nivel de capital, porque eso nos va a beneficiar a todos los latinoamericanos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor Cárdenas. Ahora iniciamos el panel con palabras del moderador y vicepresidente de Países del BID, Richard Martínez Alvarado. Adelante, por favor. Muchas gracias, María Elena. Saludos a los autores del libro, a Mauricio, a Juan Pablo, y qué gusto a Federico también, y qué gusto saludarlo también al ministro Cerdi, y por supuesto a los panelistas. Soy consciente de las múltiples demandas que enfrentan estas carteras de Estado, los ministerios de finanzas en el día a día de nuestros países, más aún con las vulnerabilidades económicas y sociales que enfrentamos en la región actualmente. Sin embargo, estas urgencias muchas veces nos impiden considerar todas las dimensiones de los problemas a largo plazo, como la crisis ambiental que enfrenta la región. Por eso son tan relevantes y tan oportunas plataformas como esta que nos permiten definir el rol que los ministerios de finanzas pueden desempeñar para la recuperación sostenible, la construcción de economías resilientes y cero emisiones. Hasta hace unos años, las discusiones sobre cambio climático se solían limitar a los ministerios de ambiente. Esto cambió, y hoy entendemos que se necesita un enfoque mucho más integral, ya que la agenda climática debe involucrar el compromiso de la multisectorialidad, porque se trata de un fenómeno que no discrimina, afecta a todos los factores de crecimiento económico y social. En el BID estamos conscientes de esto, ya lo explicaba Mauricio y Benigno, y estamos trabajando en el tema de forma multidisciplinaria, incluyendo a los ministerios de finanzas. Por ejemplo, estamos acompañando a diversas oficinas de deuda pública en la estructuración de bonos sostenibles y verdes, como lo señaló el ministro Cerda. En su publicación, Mauricio, Juan Pablo y Federico ilustran otras formas en las que en la región se está respondiendo a esta crisis y contribuyendo en consecuencia a una recuperación verde. Pero asimismo, los autores también identifican vacíos que tenemos que ir llenando para lograrlos. Es esencial que los ministros de Ambiente y Finanzas trabajen coordinadamente en definir prioridades, ofrecer soluciones concretas y evaluar alternativas sobre cómo implementarlas con el debido balance que mencionaba el ministro Cerda. Y aquí quiero enfatizar en esta palabra, implementar, porque muchos de los retos que se enfrentan en la región, en la región a nivel de gestión pública, no se presentan necesariamente en la etapa del diseño de la política, sino en su ejecución. Las políticas económicas y ambientales no están exentas de estos dilemas. En Ecuador, por ejemplo, tuvimos que experimentar fuertes desafíos cuando decidimos eliminar los subsidios a los combustibles fósiles. Aprendimos de primera mano el valor de la transición paulatina, justa, promoviendo acuerdos y programas de compensación. Por eso, estoy convencido de que el camino hacia una recuperación sostenible y la construcción de economías resilientes requiere potenciar las sinergias entre finanzas y ambiente, fortalecer las estrategias de comunicación entre carteras, con el sector privado y la sociedad civil y crear consensos básicos sobre las reformas. Sin más preámbulos, tengo el agrado de presentarles a los miembros del panel para escuchar cómo se están viendo estos temas en cada uno de sus países. Marsha Carroll es ministra de Asuntos Económicos de Inversión de Barbados. Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Andrea Mesa, ministra de Ambiente y Energía de Costa Rica. Óscar Llamosas, ministro de Hacienda de Paraguay. Gabriel Quijandría, ministro de Ambiente de Perú. Y Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas de Uruguay. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias. Comencemos este interesante diálogo. La primera pregunta está dirigida a cada uno de los miembros del panel quien tendrá dos minutos para responder. La pregunta es ¿cuál es el rol específico de los ministerios de Hacienda en la agenda de sostenibilidad y cómo pueden los ministerios de Ambiente apoyarlos en el fortalecimiento de esta agenda? Damos inicio con la intervención de la ministra Arbeleche. Ministra, por favor. Gracias. Muchas gracias, Richard. Es un gusto formar parte de este panel. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Richard. Es un gusto, como decías, formar parte de este panel para compartir lo que es la experiencia de Uruguay y aprender de otros colegas de la región. Aprovecho para agradecer al equipo del Banco Interamericano de Desarrollo, el que está basado en Washington y también el que está en Uruguay por el apoyo que le da a nuestro país en todos estos temas. Quiero empezar destacando que Uruguay comparte la necesidad de un diálogo a nivel regional para la acción concreta contra el clima como fue mencionado por el ministro Cerda. Si siempre decimos que la provisión regional de bienes públicos es un complemento a la provisión global en el caso de la mitigación de emisiones de gases de efecto en Bernadero no es una excepción. Y por eso vemos con buenos ojos la plataforma ambiental con esa visión latinoamericana que hablaba Rodrigo al inicio. Yendo a la pregunta concreta del rol de los ministerios de Economía y Finanzas creo que realmente tienen un rol clave en lo que es la agenda de sostenibilidad ambiental y el desafío para ponernos en una senda sostenible en lo ambiental diría que tiene al menos dos aristas. Por un lado lo microeconómico se trata de actuar sobre los incentivos económicos de empresas y de consumidores para que se internalicen las externalidades ambientales. Y luego el enfoque macroeconómico que ahí se trata de que incluyamos como ministros de hacienda en lo que es nuestro presupuesto la sostenibilidad ambiental. En particular se requiere que el manejo de las finanzas públicas contemple los costos fiscales y sociales que en el corto plazo puede implicar colocarlos en una senda sostenible. Con respecto a la segunda parte de la pregunta primero quisiera destacar que en Uruguay tenemos desde el año pasado un ministerio de ambiente de esta manera se le da una jerarquía institucional que no la teníamos hasta el momento y estamos trabajando desde el ministerio de economía y finanzas de forma conjunta con el ministerio de ambiente. Son estos ministerios los de ambiente donde se diseñan y se implementan las políticas ambientales pero las mismas necesitan ser costo efectivas. La sociedad tiene que lograr los objetivos de sostenibilidad ambiental sin desperdiciar los recursos que necesitamos para atender la inclusión social y para lograr una recuperación económica en esta etapa que esperemos sea post-COVID próximamente y en donde como ya dijeron los colegas anteriormente la generación de empleo es impostergable y también la mejora en las condiciones de vida de todos nuestros ciudadanos. También le compete entiendo los ministerios de ambiente darnos información son la fuente de información ambiental que necesitamos tanto para el análisis micro como macroeconómico en la implementación de las políticas ambientales. Finalmente la ambición y el cumplimiento de las políticas ambientales inciden crecientemente en los costos de financiamiento de un país lo que es la deuda soberana y sobre eso también el ministro Cerda nos dio bastante compartió bastante la experiencia chilena es decir cuanto más ambicioso sea un país en las contribuciones nacionalmente determinadas lo que son las promesas del acuerdo de París bueno mejor voy a pagar menos voy a pagar por mi deuda menor va a ser el costo de fondeo y nos parece que esa interacción también entre lo ambiental y el ministerio de finanzas es sumamente importante muchas gracias Richard muchas gracias ministra avanzamos con el ministro Correa de Colombia muchas gracias Richard retomando bueno primero un saludo muy especial a todos mis compañeros panelistas a mi amigo también Mauricio Cárdenas que está hoy en el panel a Juan Pablo Bonilla y también por supuesto a Federico por ese libro que acaban de lanzar y quisiera comenzar de hecho con una frase del libro que estuve mirando ayer en el resumen todavía no ha dado tiempo de leer donde dice que las políticas climáticas deben ser consideradas en el contexto social y económico de la región y aquí estamos hablando retomando algunas palabras de un hito muy importante que ha sucedido en el año 2020 que fue la actualización de la GNDC y de las contribuciones quizá este hito será el más importante de la próxima década no solamente para los países de la región sino para todo el mundo y lo hemos podido ver en los diferentes escenarios en los últimos días como por ejemplo la cumbre de líderes de cambio climático que como fue el presidente Biden o la agenda internacional que estamos viendo en todos los países y tienen dos temas incorporados que considero que en el año 2020 y 2021 han puesto al mundo hablar en el mismo lenguaje uno de ellos es la pandemia el COVID en el año 2020 y el cambio climático indudablemente la sensibilidad de los de los seres humanos de nosotros como seres humanos ha aumentado y hoy vemos que hay un mayor compromiso con el cuidado y la protección de nuestros recursos naturales pero más allá de eso con el cambio climático con la crisis de cambio climático y por eso aquí es muy importante el trabajo articulado que pueda tener un ministerio de Hacienda y un ministerio de Ambiente en avanzar en esa agenda de descarbonización cuando hablamos de la agenda de descarbonización estamos hablando de descarbonización de la economía particularmente en Colombia nos hemos trazado unas metas muy ambiciosas al año 2030 reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% y llegar al año 2050 a ser un país carbono neutral y para este camino se necesita por supuesto financiación se necesita compromiso se necesita voluntad política y se necesita rigor y método para poder ir en esa senda y en ese camino y yo creo que aquí lo más importante es tener una agenda climática concertada entre sectores y eso es precisamente la NDC aquí estamos hablando del compromiso de todos los sectores de los estados de cada uno de nuestros gobiernos por supuesto liderado por nuestro líder o nuestro presidente en el caso de Colombia que tiene en su cabeza esta agenda de cambio climático como prioridad y que nos hemos dado cuenta que esto ya no es una agenda del Ministerio de Ambiente y en el caso de Colombia de Desarrollo Sostenible sino de todos los sectores y por eso el compromiso en esa GNDC creo que aquí tenemos unos grandes retos y desafíos en la construcción de los presupuestos desde Hacienda Pública ya no es el presupuesto para el Ministerio de Ambiente sino el presupuesto de sostenibilidad para todos los sectores desde el mismo momento en que comienza la construcción del presupuesto anual por ejemplo de nuestros países ya tenemos que incorporar una variable de sostenibilidad que vaya en la línea de la descarbonización de la economía solo el hecho de que podamos articular esta agenda climática desde Hacienda va a va a comenzar a sentirse en estos logros en estas metas que tenemos de reducción de emisiones y de contribución que por supuesto están enmarcadas en el Acuerdo de París y que todos los que estamos aquí creo que estamos en la misma línea entonces una agenda climática concertada un trabajo muy importante en el caso de los países sobre todo que estamos en la zona de la Amazonía para madurar el mercado de carbono y también mecanismos financieros que desde Hacienda se pueden generar para poder tener mayor inversión en todos los temas de sostenibilidad entonces un gran hito NDC la década más importante quizás para los avances que podamos tener los países en el cambio climático y agenda climática concertada entre los sectores para poder apuntarle a un objetivo común que es la reducción de emisiones de gases en efecto invernadero donde están incluidas prácticamente todas las variables de sostenibilidad Muchas gracias Ministro veamos ahora la perspectiva de Barbados con las palabras de la Ministra Masha Cattell Querida Masha muchas gracias por acompañarnos hoy ¿Cuál es el papel de los ministros de finanzas en especial con respecto a la agenda de sostenibilidad y cómo pueden trabajar juntos con los ministros del medio ambiente para fortalecerlo? El papel es suyo Ministro Bueno bienvenida muchas gracias y permítame decir buenas tardes a todos los panelistas y colegas del BID Yo creo que es una reunión muy importante y una conversación muy importante y en el poco como tengo poco tiempo quiero ir directamente a la respuesta yo creo que el papel de los ministros de finanzas ante todo es hacer visible la agenda de resiliencia climática y la crisis climática y es digo hacer visible porque todos sabemos el tipo de enfoque e influencia que tienen los ministros de finanzas en la gobernanza de un país se dice que la forma en que el gobierno muestra sus prioridades es la forma en que asigna sus recursos de manera que en cuanto a el presupuesto natural de un país el ministro el papel del ministro de finanzas es asegurarse de que la agenda de sostenibilidad sea financiada pero de forma muy práctica yo sé que en nuestro propio proceso de presupuesto tenemos la inversión asegurándonos de que las cosas como el comprometernos a que el gobierno de Barbados solamente tenga vehículos nuevos eléctricos ese tipo de cosas que se relacionan con la descarbonización del sector de transporte por ejemplo es muy importante que tengamos políticas y pautas muy claras en cuanto a los criterios por medio de los cuales se aprobarán los presupuestos nacionales y los presupuestos sectoriales pero no se trata solamente del presupuesto del país solamente debo agregar algo que me queda muy claro desde el punto de vista de una economía que está muy vulnerable al cambio climático en este momento Barbados está en el programa del fondo en el que reconstruimos nuestra deuda tenemos un objetivo fiscal muy claro y el espacio fiscal es un problema así que no no es solamente en el nivel 6 sino en cuanto a los mecanismos de financiamiento internacional los ministros de finanzas deben asegurarse de que este tema quede visible y que se entienda claramente como tenemos las conversaciones de finanzas internacionales el mecanismo de Warsaw que se acordó bajo el acuerdo de París no habla de la implementación de las economías vulnerables para hablar sobre el acuerdo de finanzas se habla de carbono neutro para el 2030 aquí en Barbados la pregunta es cómo lo vamos a financiar y no hemos esperado a que el mundo responda hemos comenzado a hacer mucho trabajo en la inversión de mercados de carbono voluntarios asegurándonos de entender los precios de que estemos siguiéndole los movimientos a los precios y asegurándonos de estarnos encontrarnos una forma de poder participar en esos mercados y la otra cosa que quiero decir es que los ministros de finanzas tienen la resiliencia de poder aprovechar los más de 50 mil millones de dólares de ahorro en la región del Caricom y más allá de estos bonos verdes tenemos también la cuestión de los seguros no es posible asegurar completamente la enorme pérdida de los eventos terribles del clima como un huracán como pudiéramos tener en la región Dominica por ejemplo perdió 220% de su PIB estas no son cosas asegurables así que tenemos que considerar formas en que podemos pensar en seguros de pérdida y por último diría que felizmente cuando Juan Pablo vino a hablarnos sobre los NDC a finales de 2019 yo le dije muy claramente ya le alegro escuchar lo que nosotros no vemos el NDC como un esfuerzo de los ministros de la medio ambiente sino como central la agenda de desarrollo de todo el país y que para nosotros era un asunto del ministerio de economía y del ministerio de ambiente e hicimos muy visible este programa de raíz que para nosotros es realmente la agenda de desarrollo de la desarrollo de resiliencia climática para Barbados no podemos separar la resiliencia climática y la susceptibilidad del crecimiento y la prosperidad económica porque para nosotros son dos cosas que están totalmente entrelazadas así que nuestro NDC para nosotros es una perspectiva de inversión para un Barbados resiliente al clima y un plan de desarrollo y esperamos poder seguir refinanciarlo e implementarlo con éxito muchísimas gracias ministro ministro Quijandría de Perú adelante ministro muchísimas muchísimas gracias gracias por la por la invitación un saludo muy muy cordial a los compañeros del panel y sin duda esta discusión este que busca romper esta falsa dicotomía que hay entre desarrollo económico y aseguramiento de la de la sostenibilidad ambiental en en nuestros países es es algo que está agarrando momentos yo diría que es que es algo que viene ya hace hace un tiempo este ocurriendo como lo señalaba don Mauricio y y que tal vez con la pandemia ha habido un poco la 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 tentación a decir bueno tal vez debemos detener este este tema y y y volver a mirar las cosas este con 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 la lupa anterior ¿no? con la lupa previa previa a esta a este diálogo establecido entre entre los ministerios de finanzas los ministerios de economía y los ministerios de ambiente y yo creo que más bien este la situación que estamos enfrentando es o sea debería llevarnos a un a un razonamiento contrario más bien es el momento de aprovechar esta situación crítica esta situación de 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 permitirnos pensar fuera de la caja para para avanzar de manera más decidida una serie de transiciones que ya venían ocurriendo en nuestros países tal vez no con la profundidad o con la velocidad que que los que venimos del lado ambiental hubiésemos deseado ¿no? como la de la de la electromovilidad o la de la incorporación de las energías renovables en la matriz o la de la promoción de lo que llaman este cadenas productivas libres de deforestación vinculadas pues a estos commodities como el café o como el cacao y y y que creo que se han visto este en 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 este en este escenario de pandemia como 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 opciones reales y concretas por ejemplo en el caso peruano aquí en Lima las las ciclovías que eran como resistidas o poco en poco promovidas por las municipalidades y se han convertido en algo muy muy común al 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 darnos cuenta que la inversión que se requería no era tan importante y que con esto se está supliendo no solamente un tema vinculado a la reducción de emisiones sino a la generación de un transporte más seguro para las personas y en esa línea nosotros venimos trabajando muy de cerca con con el Ministerio del Ambiente hace ya varios años en 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 estas discusiones sobre cómo ayudamos a que la acción a que los instrumentos que se tienen desde desde la autoridad de la gestión de del desarrollo económico estén alineados con las metas de la conservación las metas de la sostenibilidad ambiental y ahí por ejemplo ejemplos interesantes la participación del Ministerio del Ambiente como responsable del objetivo prioritario número 9 del Plan Nacional de Competitividad y Productividad donde se han incluido toda una serie de medidas ambientales como por ejemplo todo el tema de la implementación de las NDCs están reconocidos como parte de esta digamos biblia del crecimiento económico que este fue ha sido promovida desde el Ministerio de Economía y Finanzas pero que tiene un capítulo ambiental muy interesante ahí por ejemplo también en el en el objetivo 4 está todo el tema de financiamiento que incluye la entrada o el espacio para discutir todo este tema de la emisión de bonos verdes soberanos o bonos sostenibles en los cuales estamos trabajando de manera bastante bastante avanzada ya con el Ministerio de Economía a espera de poder este hacer hacer una emisión lo antes posible también hemos trabajado por ejemplo en la incorporación del Ministerio de Economía en la en de forma cada vez más fuerte y cada vez más institucionalizada en las discusiones de cambio climático por ejemplo con este la asignación de la condición de autoridad nacional designada del fondo verde del clima al Ministerio del Ambiente con con el cual tenemos pues un proceso y un un mecanismo de coordinación de opiniones para poder asegurar que los proyectos que se presentan y que llevan el aval del Perú tengan o sea cumplan las dos condiciones estén alineados a las prioridades ambientales y a las prioridades de desarrollo económico del país en simultáneo el MEP es muy activo por ejemplo también en la comisión de alto nivel de cambio climático que es esta comisión conformada por ministros que discute los temas este vinculados a los temas de adaptación y mitigación que ha estado por ejemplo ha tenido como responsabilidad la actualización de las NDCs que se presentaron en diciembre con una perspectiva más ambiciosa y también estamos trabajando mucho en otros temas como por ejemplo todo este tema de soluciones basadas en la naturaleza y la introducción de la lógica de inversión pública o sea reconocer a los ecosistemas como proveedores de un bien público nacional un bien público que por tanto que es tan importante como la seguridad ciudadana o como la educación o como la salud y que por tanto es merecedor también de inversión de recursos públicos como tal y que por tanto tiene que ser manejada de forma distinta a como ha sido hasta ahora muchísimas gracias muchas gracias ministro ahora vamos con el ministro Oscar Llamosas les recuerdo a nuestros panelistas que en esta fase necesitamos respuestas acotadas al tema del rol de los ministerios de finanzas y vamos a tener una segunda ronda de preguntas en donde vamos a pedir una reflexión más profunda sobre lo que están haciendo en cada uno de sus países esta fase inicial está asociada a la plataforma en sí mismo y creo que sus contribuciones son muy muy importantes vamos con el ministro Llamosas muchas gracias Richard antes que nada un saludo especial para vos para el presidente Claver para el vicepresidente Benigno también a los autores del libro en particular para Mauricio un gran amigo de Paraguay también para todos los colegas ministros de Hacienda Finanzas y del ambiente de la región desde el ministerio de Hacienda de Paraguay tenemos una visión integral para lograr que la recuperación económica sea sostenible y nos permita volver a esa senda de crecimiento con desarrollo económico el diseño y la implementación de medidas económicas necesariamente deben considerar la agenda climática para garantizar una recuperación amigable con el medio ambiente y con la protección de nuestros recursos naturales el impacto climático definitivamente trasciende a varios sectores ya que impacta varias variables socioeconómicas y también políticas solo por citar algunos ejemplos de nuestro país cuando ocurren inundaciones en áreas vulnerables de nuestras ciudades debido obviamente a la variabilidad climática al crecimiento desordenado de las ciudades y a las condiciones de informalidad esa problemática no se trata solamente de una cuestión hidrológica o de planificación urbana sino más bien es un problema social político y económico que debe ser resuelto de forma integral y con soluciones perdurables en el tiempo para evitar recaer en la misma situación de manera recurrente estos eventos estos eventos afectan a la previsión y ejecución de los recursos públicos es por eso que como jefes de carteras económicas debemos estar involucrados e igualmente aportar nuestra visión global de los problemas sociales en tal sentido las soluciones climáticas dependen de un financiamiento por parte de la política fiscal que debe ser diseñada de manera eficaz para evitar soluciones que puedan afectar de forma negativa a otros sectores de la sociedad creo que los ministros de hacienda deben apoyar a través de la previsión de las inversiones y el sustento técnico y económico para ello es necesario realizar estudios de costo-beneficio de las inversiones iniciativas climáticas y de protección del ambiente esto en parte se resuelve mapeando el presupuesto para entender la incidencia en la agenda climática y al mismo tiempo desarrollando modelos macroeconómicos para entender el efecto fiscal impulsar políticas y reformas que incentiven la inversión verde del sector privado y que faciliten el acceso a créditos y garantías esto implica tener que gestionar políticamente con los congresos para aprobaciones de ciertas leyes potenciar las inversiones públicas que tengan un enfoque de mitigación o adaptación al cambio climático para ello las contribuciones nacionales determinadas deben estar cuantificadas y priorizadas desde un enfoque fiscal pero por sobre todo el rol de todos los ministros sea de hacienda ambiente y otros es estar atentos a los efectos que genera el cambio climático sobre la sociedad no solo en el corto plazo sino principalmente en el mediano y largo plazo el cambio climático nos obliga a planificar más allá de un periodo de gobierno muchas gracias ministro este segmento lo finalizamos con la intervención de la ministra mesa de costa rica ministra gracias richard un saludo a todos y felicitaciones por el libro al equipo de juan pablo mauricio federico voy a ser muy puntual con las consultas el rol de los ministerios de hacienda es fundamental en este proceso y creemos desde la experiencia que lo podemos centrar en tres grandes áreas uno políticas fiscales claramente esa coherencia que se le tiene que dar a todo ese marco fiscal para hacer emisiones neta cero es decir lograr esa descarbonización pero también quisiera resaltar la importancia ahora de hablar de una economía que también tiene que ser positiva con la naturaleza y donde el tema también de soluciones basadas en naturaleza es muy importante y muy importante para la región por lo rico que es en biodiversidad y ahí estamos hablando entonces de materias desde eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles ese análisis de los impuestos al carbono cómo podemos redireccionarlos efectivamente para ser también sensibles con los temas sociales exoneraciones etcétera entonces hay un rol fundamental en darle esa coherencia con esas metas para lograr esos objetivos de largo plazo pero que toman y que necesitan una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo y luego hay otro rol muy fundamental ese reporte y transparencia en gastos e ingresos al final el Ministerio de Hacienda hace toma un rol fundamental cuál es la prioridad de inversiones son inversiones coherentes que nos generan empleo y que nos llevan a esas metas y que no destruyen la naturaleza hay todo un tema de compras públicas muy potente que en realidad también pueden pueden ser también movilizadores de señales muy claras rol de los Ministerios de Ambiente para apoyar a los Ministerios de Hacienda procesos de planificación ya lo vimos estas estrategias de largo plazo que necesitan paquetes de políticas de corto mediano y largo plazo estas NDC muy robustas pero diría también este trabajo articulado para movilizar recursos en el caso nuestro el plan de descarbonización ha funcionado para ayudar a movilizar préstamos basados en políticas públicas apoyo presupuestario que ha sido fundamental y le ha venido muy bien al Ministerio de Hacienda pero podemos seguir movilizando otra serie de presupuestos de cooperación internacional y de lograr ese alineamiento público y privado lo dejo ahí en esta primera etapa muchas gracias ministra y muchas gracias a todos los panelistas ahora vamos a pasar a una segunda fase donde vamos a hacer una pregunta a cada uno de los de los panelistas y las panelistas iniciando nuevamente con la ministra de Uruguay ministra Azucena me encantaría que nos cuentes un poco más sobre las medidas concretas que Uruguay está implementando en el marco de su compromiso con la internacionalización del cambio climático en la política económica reflejado específicamente en un artículo de la ley de presupuesto gracias Richard así es esta administración tenía claro que teníamos que actuar de forma muy urgente frente al tema del cambio climático y con esta visión Uruguay transformó en ley lo que era su compromiso de avanzar en esta dirección y el Ministerio de Economía y Finanzas en el último presupuesto como tú bien indicas incluyó un artículo donde específicamente declara que el país procurará que en la planificación y en el diseño de las políticas económicas se contemplen los objetivos nacionales de mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero y también todo lo referente a la adaptación del cambio climático y en este momento estamos trabajando en la implementación de medidas concretas que nos coloquen en una senda más sostenible de desarrollo en lo ambiental por ejemplo estamos trabajando en el diseño de un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono en los combustibles lo que representa más o menos el 50% de las emisiones de dióxido de carbono total en nuestro país por otra parte Uruguay está trabajando al Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando junto al Ministerio de Ambiente al Ministerio de Industria y también al Ministerio de Agricultura y Ganadería con el apoyo técnico del BID en el desarrollo de un bono soberano donde vinculamos indicadores ambientales sobre la base de compromisos de cambio climático que el país ya ha asumido internacionalmente creemos que hay mucho margen en este sentido para avanzar en las finanzas sostenibles soberanas estamos muy comprometidos con ese trabajo en línea con estas medidas también Uruguay se encuentra trabajando en una hoja de ruta para hacer del hidrógeno verde una fuente especial de su matriz una fuente esencial de su matriz energética entendemos que esta medida es muy importante para avanzar en lo que es el proceso de descarbonización de nuestra economía y en este caso este proyecto piloto que tenemos está asociado al sector de transporte pesado y finalmente compartir que no solamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas se ha tomado esto como un compromiso importante sino que desde el equipo económico todo y ejemplo de ello es que el Banco Central del Uruguay se ha incorporado al Network for Greening the Financial System que es una asociación de bancos centrales con este objetivo como comparto Richard dada la urgencia que entendemos tiene el tema hemos intentado implementar y aterrizar estos deseos que uno tiene de incorporar lo ambiental en cosas muy específicas y muy concretas muchas gracias felicitaciones por todo ese desafiante trabajo ministra y justamente responde un poco a mi reflexión inicial de lo complejo de la implementación y creo que aquí vemos ejemplos claros de que eso es posible con un adecuado balance avanzamos ahora con el ministro Correa ministro ¿por qué debería considerarse la necesidad de movilizar recursos para las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno muchas gracias nuevamente Richard creo que hemos hablado aquí algunos de nosotros de este tema de soluciones basadas en la naturaleza las soluciones basadas en la naturaleza se apoyan en ecosistemas y sus servicios y aquí hablamos de tres puntos básicamente muy importantes y son el cambio climático la seguridad alimentaria y riesgo de desastre yo creo que son tres temas importantes siempre que hablamos de soluciones basadas en la naturaleza y quiero en un minuto contarles por ejemplo lo que nos sucedió en San Andrés y Providencia con el huracán Iota el año pasado si bien tuvimos una devastación casi total el 80% de las viviendas fueron destruidas la gran mayoría de infraestructura que que no tuvo afectación fue la infraestructura que estaba que estaba detrás de los manglares ¿sí? hoy en Providencia le dicen a los manglares los héroes del Iota y con esto siempre aprovecho para poner ese ejemplo de que es una solución basada en la naturaleza y como desde los manglares o por ejemplo el proyecto que estamos haciendo en Bahía de Cispatá con Conservación Internacional que ya tiene la primera certificación de verra de carbono azul son soluciones importantes de cambio climático que nos ayudan a disminuir el riesgo pero al mismo tiempo nos ayudan en la reactivación económica que es uno de los temas que estamos hablando acá el día de hoy en la generación de empleo en la generación de ingresos a través de la venta o comercialización de los bonos de carbono en este caso carbono azul y ahí es donde veo de vital importancia las soluciones basadas en la naturaleza en esta nueva etapa que emprendemos de un crecimiento limpio de un crecimiento verde y por supuesto de ese compromiso que tenemos de descarbonización cumple todas sus funciones una solución basada en la naturaleza y en este caso por ejemplo en Colombia estamos haciendo grandes inversiones en temas de agricultura sostenible en temas de restauración de corales restauración y siembra de manglares y enseñarle a la gente aquí necesitamos mucha educación ambiental Richard mucha educación ambiental para que podamos todos entender el poder de la naturaleza en la solución de muchísimos de estos problemas que a su vez también ayudan en la generación de ingresos en la reactivación económica y por supuesto en el camino de la descarbonización muchas gracias ministro y ahora para Barbados ministra Kadel eventos climáticos extremos contribuyen al deterioro de América Latina y el Caribe y el déficit fiscal así como limitar las metas de desarrollo nacional y considerando el hecho de que el Caribe es especialmente vulnerable mi pregunta es cómo han incluido ustedes la resiliencia como una estrategia de recuperación gracias Richard en primer lugar quiero decirles que no es que hayamos incluido resiliencia como algo para la estrategia de recuperación la resiliencia es la estrategia para la recuperación y eso viene con manejar una economía de una isla he disfrutado mucho la respuesta que dio el ministro de Colombia hace unos momentos porque realmente muestran lo estrechamente integrados que está la supervivencia económica con la naturaleza y cómo manejamos el medio ambiente y cómo podemos utilizarlo como una herramienta simplemente diré un par de cosas en cuanto a cómo hemos incluido la resiliencia lo primero que quiero decir es que para nosotros no hay separación entre la resiliencia física y la ambiental y la resiliencia financiera las dos van de la mano porque una determina a la otra una pérdida completa por un huracán o eventos como puede ser una sequía como estamos experimentando ahora en Barbados por la crisis climática eso puede remover o eliminar completamente todo el espacio fiscal y por lo tanto los dos están íntimamente entrelazados Barbados es el mayor emisor de cláusulas de desastres naturales en nuestros instrumentos de deuda y hemos tenido que hacer eso porque cuando reestructuramos nuestra deuda teníamos que cerciorarnos que si tuviéramos otro evento de esta índole que tendríamos un espacio de dos años en el cual no tendríamos que efectuar pagos y que pudiéramos tener la verdadera posibilidad y darle la oportunidad a la gente en el país de poder sobrevivir y recuperarse esa ha sido una parte clave de cómo la resiliencia es nuestra estrategia de recuperación también tenemos un par de otros programas que tenemos tenemos un programa de respuesta a la pandemia que ve al gobierno que invierte a través de patrimonio de capital a través de la reinclusión de trabajadores en el sector de turismo como saben ustedes economías basadas en turismo fueron las más impactadas por la pandemia y para que podamos recuperarnos de la pandemia y recuperarnos en el contexto del clima tenemos que cerciorarnos que ese sector siga siendo una plataforma para crecimiento pero que la gente que participa en ese sector no se convierte en algo vulnerable como resultado de lo que está sucediendo tenemos un programa que se llama BEST que he compartido con otros colegas antes y una de las cosas que está involucrado ahí no solo es que involucra trabajadores en ese sector sino también cerciorarnos que cualquier hotel o cualquier lugar de alojamiento de hospitalidad que participe en eso tiene que participar en enverdecimiento y programa de modernización lo que quiere decir que esas compañías tienen que incluir en su modelo de negocios y en sus estrategias una recuperación una recuperación verde y enverdecimiento de sus plantas y de sus procesos y es lo que estamos haciendo también en el sector de la vivienda tenemos una enorme brecha en cuanto a la demanda de vivienda la demanda de vivienda asequible así es que lanzamos un proyecto que es el de propiedad de hogares que da eficiencia energética lo que hace es que da vivienda asequible a la gente de barbados pero compensa el precio al utilizar tecnología de energía renovable sistemas fotovoltaicos o solares para que sea más asequible menos costoso para la gente y les da la oportunidad de ganar ingresos al conectarse a la energía a la matrícula y realmente crear resiliencia incluida en sus propias vidas que puedan manejarlos y finalmente lo que quiero decirles es que el ministerio del medio ambiente y el ministerio se convierte en una inversión y el nuevo ministerio de la economía de inversiones trabajamos de la mano porque barbados tiene un espacio económico una zona marina que es muchas veces multiplicado por el espacio terrestre que tenemos así es que mucho trabajo tiene que ver con áreas gestionadas en la zona marina para poder crear la resiliencia y la sostenibilidad del sector pesquero y marino y poder asegurarlo como un espacio de crecimiento económico para generaciones futuras finalmente lo que puedo decir que Richard es que otros estaban hablando sobre ministerios de finanzas que han podido identificar instrumentos fiscales pero creo que otra cosa que realmente tiene que salir de esta conversación es que también necesitamos crear ese espacio fiscal también tenemos que ver la forma en que entendemos las políticas fiscales y las finanzas públicas en nuestros pequeños países para poder cerciorarnos que tengamos los medios para poder ejecutar realmente Barbados es una pequeña isla que no contribuye a las emisiones pero que sí se ve impactada por ellas en solidaridad con la comunidad internacional hemos focalizado la descarbonización para 2030 y tenemos un programa para ello pero creo que este año en la copa realmente tenemos que ver esa solidaridad que sea debidamente reflejada en los acuerdos financieros a los que lleguemos para las pequeñas economías insulares y de ingresos medios y espero que podamos continuar con esa conversación muchas gracias ministro me gusta mucho su respuesta la resiliencia es la estrategia de recuperación y muchas gracias el ministro de ambiente qué oportunidades ministro existen en su país para el logro de una recuperación sostenible como señalé en mi comentario anterior creo que hay 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 toda una una potencialidad vinculada a impulsar una serie de transiciones que ya estaban en camino creo que un tema por ejemplo interesante podría ser ver el retomar el impulso en las subastas de energías renovables que en el caso peruano han sido y eso ha habido un análisis del BID un análisis para la región del BID que muestra que el programa ha sido exitoso en términos de impulsar la incorporación de energías renovables en la matriz eléctrica hemos pasado de tener menos de medio por ciento en el año dos mil doce a tener en este momento casi siete por ciento de la generación eléctrica en base en base a renovables a pesar de que de que había puesto que sigue habiendo incluso todavía toda una serie de restricciones regulatorias que hacen que las que las renovables compitan pues en 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 inferioridad de condiciones frente frente a otras a otras opciones pero creo que hay que ver la la posibilidad de retomar impulso impulso en esos temas ¿no? eh otra otra línea de trabajo tiene que ver con este los temas eh vinculados lo señalé también anteriormente a la a la inversión en soluciones basadas en la naturaleza y por ejemplo hay un tema interesante el tema de turismo o sea una vez que se retome pues la posibilidad de hacer turismo masivo o sea es todo el tema de las inversiones alrededor de áreas protegidas con el tema de turismo con el tema de aprovechamiento sostenible en aquellas áreas protegidas que lo permiten por ejemplo en el año dos mil diecisiete nosotros hicimos un estudio que mostraba que el turismo de áreas protegidas generaba ochocientos millones de dólares en divisas para el país y cerca de cuarenta mil empleos directos este asociados ¿no? o sea y y y esto con con un con un rendimiento con un retorno de cuarenta dólares por cada dólar invertido en la gestión de las áreas protegidas este como efecto del del turismo entonces nosotros estamos impulsando la la que las áreas protegidas sean vistas como un laboratorio para probar nuevas nuevas este formas de regular la la gestión de recursos naturales o sea que puedan servir para impulsar como como laboratorio cosas que después se puedan escalar o llevar a entornos de gobernabilidad más complejos o más abiertos como por ejemplo en los temas forestales en los temas de gestión de recursos no maderables en los temas de gestión del recurso del recurso pesquero finalmente este creo que el tema de economía circular es otro es otro tema con un potencial muy grande ¿no? o sea toda esta discusión sobre los plásticos de un solo uso el tema del impulso del reciclaje de los acuerdos de producción más limpia en los cuales la la industria asume compromisos eh que 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 se ven claramente como como compromisos que no solamente tienen un rendimiento un beneficio ambiental sino que generan ahorros y que generan este aumento de la competitividad en el largo plazo del sector privado que se han se han empezado a impulsar por ejemplo con el ministerio de la producción se están empezando a discutir con el ministerio de economía creo que por ahí hay opciones muy claras de 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 apuesta hacia una reactivación que incorpore como señalaba el ministro correa a la fuerza de la naturaleza como como aliada muchísimas gracias excelente muchas gracias ministro ahora eh una pregunta para el ministro en paraguay eh cómo se están enfocando ustedes ministro en la recuperación post covid con una agenda verde gracias richard paraguay como todos los países o la mayoría de los países de la región ya está afrontando esta situación con restricciones presupuestarias y un espacio fiscal reducido previos que obviamente se se vieron agravados por por el gran esfuerzo fiscal que se hizo para contener la pandemia eh esto implica que todas las inversiones o gastos eh que debamos hacer hacia futuro deben ser optimizados y y bien justificados al incluir la recuperación verde dentro de nuestro plan logramos que los costos futuros sean menores eh viene sabido que la contaminación ambiental y el poco cuidado a los recursos naturales finalmente generan costos adicionales sobre el proceso productivo y el desarrollo de los países actualmente estamos hablando con el ministerio de organismo y vivienda eh para avanzar en un manual de viviendas eh sociales sustentables que utilicen una arquitectura pasiva eficiencia energética y materialidad con una baja huella de carbón esto hará que las casas consuman menos recursos que tengan menos costos a largo plazo y al mismo tiempo ofrecer una solución eh ambiental eh o habitacional sustentable la recuperación verde también tiene sinergias con otros sectores eh en Paraguay cualquier inversión que promueva el consumo eficiente de nuestra de nuestra electricidad que es 100% renovable sobre hidrocarburos y biomasas es una estrategia económica y ambiental eficaz eh al mismo tiempo se debe buscar la eficiencia energética porque nuestras fuentes de energía renovables no son inagotables la idea es avanzar en la reducción de pérdidas del sistema de distribución y el manejo de picos de potencia para así aumentar la vida útil de nuestras hidroeléctricas para Paraguay una agenda verde permite solucionar muchos problemas a la vez y al mismo tiempo atiende a su población más vulnerable creo que esta realidad no es ajena a otros países de la región finalmente Richard quisiera aprovechar también esta ocasión eh para reforzar la invitación que habíamos realizado en la asamblea de gobernadores justamente con el ministro de hacienda de Chile que estamos organizando una reunión regional para debatir cómo descarbonizar las economías sudamericanas esta reunión está siendo apoyada por el por el BID también por la CAF y por la Columbia University actualmente ya tenemos una agenda terminada y las invitaciones están siendo enviadas eh durante la semana y el evento se desarrollará durante tres días el 23, 24 y 25 de junio con el objetivo justamente de intercambiar y discutir estrategias experiencias y proyectos relacionados a la descarbonización de nuestras economías y en el último día desarrollar una reunión de ministros donde estaremos discutiendo cómo afrontar conjuntamente esta agenda climática de la región y espero que todos puedan estar en este evento así que muchísimas gracias Richard excelente y encantados de escuchar esta esta invitación felicitar obviamente al ministro Cerda eh que que ha liderado esta iniciativa y y a ti ministro también por acompañar y a todos el día de hoy ya todos los los panelistas seguramente se irán sumando más ministros en esta en esta tarea eh y creo que como decía el ministro Cerda va a tener un sello de identidad latinoamericano en función eh y del Caribe también en función de las distintas realidades que que tenemos y de los desafíos eh tan particulares que nos aquejan hoy eh avanzamos con eh la última pregunta para la ministra de Costa Rica eh este país eh fue pionero en el desarrollo de su estrategia de largo plazo desde el Ministerio de Ambiente ¿Qué esfuerzos eh estimada Andrea necesitaron alinearse con el Ministerio de Hacienda en este proceso y sobre todo ahora en la implementación adelante por favor Gracias Richard eh ha sido un proceso muy enriquecedor por un lado eh justamente lograr que las distintas metas del plan de descarbonización fuesen integradas en los instrumentos de planificación y aquí digo no solo ha sido con Hacienda sino el Ministerio de Planificación también ha sido fundamental para que esto se vea reflejado en Plan Nacional de Desarrollo en los distintos planes sectoriales y al mismo tiempo trabajar con Hacienda para alinear esos presupuestos pero un elemento clave eh para nosotros en esta conversación es cómo hacer que la descarbonización sea fiscalmente neutra en el caso costarricense eh cerca del dieciocho por ciento de los ingresos de Hacienda vienen del impuesto a los hidrocarburos entonces esto ha sido una conversación sensible compleja que estamos analizando también gracias al BID estamos haciendo un análisis del impacto fiscal del plan de descarbonización especialmente para el sector transporte y de cómo podemos alinear los distintos instrumentos para darle coherencia a las señales pero también para que el proceso sea fiscalmente neutro y luego empezar también a discutir eh mucha de la apuesta es electrificar diversos usos entonces cómo verdad movemos subsidios de un lado por ejemplo tenemos discusiones importantes ahorita con el gas GLP cómo movemos subsidios de un lado y los trasladamos a la electricidad y este es el tipo de conversaciones que estamos en este momento desarrollando para darle más coherencia cómo priorizar las inversiones las inversiones claves en descarbonización pero también en resiliencia y nuevamente cómo incorporar esos temas de riesgo y cómo visibilizar mucho más esta apuesta en esos efectos positivos porque al final de cuentas creo que es la conclusión que muchos estamos haciendo hoy aquí esto es al final un tema de cuál es la apuesta del modelo de desarrollo que queremos con esa visión de largo plazo insisto que al final hemos dicho que tiene que ser cero emisiones pero también positiva con la naturaleza nature positive que creo que ese elemento de ese otro adjetivo también es importante que lo traigamos a la narrativa estamos hablando soluciones basadas en naturaleza y cómo le vamos dando coherencia entonces a eso a todo ese plan de subsidios de impuestos de exoneraciones todo ese marco para lograr alcanzar esas metas y cómo priorizamos esas inversiones que nos lleven que nos generen empleo que nos dinamicen economía pero que al mismo tiempo nos permitan alcanzar esas metas y esa es la conversación realmente en este momento en esa implementación con mucho aprendizaje pero también me parece fundamental la idea de esa plataforma entre más capacidades se generen en los ministerios de hacienda esta interacción y este encuentro con los ministerios de ambiente va a ser mucho más sencillo muchas gracias Andrea me acaba de escribir el equipo vamos a ir luego a las palabras de cierre con Florencia Tademo pero me acaba de escribir que si les podría pedir que nos tomemos una foto no sé si eso es posible o siguen con el QR para aprovechar la presencia de los ministros aquí está el código para que puedan descargar la publicación en el teléfono ya estará en la página web también así que lo pueden descargar y agradecerle a Mauricio a Juan Pablo y a Federico y particularmente quiero agradecerle a Juan Pablo Bonilla que es nuestro champion en temas de cambio climático aprendemos todos los días de él pero sobre todo ver la fuerza con la que él impulsa los temas y la 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 inteligencia para poderlos balancear entre todas las cosas que ustedes han planteado el día de hoy aquí realmente es algo destacable y nos sentimos muy cómodos todos y muy entusiasmados por ese trabajo que desempeña no sé si vamos a dar paso a la a la foto o ya avanzamos el equipo me guía por favor ahí creo que estamos listos para la foto si la estamos por tomar muy bien todos por favor muy bien muchas gracias marcia carlos eduardo andrea óscar gabriel y azucena a continuación le paso la palabra a nuestra representante en chile florencia a tademo para realizar el cierre del evento florencia muchas gracias muchas gracias richard y muchas gracias a todos los que siguen acompañándonos es un placer para mí dar unas palabras de cierre en este excelente panel el estudio que hoy presentamos nos brinda una visión muy comprensiva de qué podemos hacer en nuestros países para generar más sinergias hacia políticas climáticas para el crecimiento y si bien es cierto que hay desafíos la buena noticia es que nuestros países demuestran interés en avanzar en políticas climáticas integrales y podemos capitalizar las oportunidades que se nos presentan es por esto que como mencionó nuestro presidente estamos muy entusiasmados en impulsar esta conversación a través de la plataforma como representante del grupo en chile quiero agradecer en particular al ministro rodrigo cerda por iniciar esta idea y también agradecer el apoyo de los demás países que rápidamente han demostrado interés en este esfuerzo igualmente quiero agradecer a las ministras Arbeleche Cado y Mesa así como a los ministros Lamosas Quijandría y Correa por compartir con nosotros sus inspiradoras experiencias y por la franqueza con la que hablaron de los desafíos desde chile estamos felices de continuar trabajando juntos en esta visión tan importante de mejorar vidas en América Latina y en el Caribe el grupo BID apoya varios aspectos del trabajo del gobierno de chile en acción climática y particularmente varias iniciativas lideradas por el ministerio de hacienda desde un principio hemos estado acompañando la mesa público privada de finanzas verdes que incluye múltiples logros como el acuerdo verde la declaración de las autoridades financieras y recientemente el plan de la economía de actividades además hemos apoyado a chile y a sus autoridades en la publicación de la primera estrategia financiera frente al cambio climático y en los primeros marcos para la emisión de buenos verdes y buenos sostenibles soberanos entre muchos otros hitos sin duda el ministerio de hacienda y los reguladores financieros chilenos han asumido un rol importante para facilitar la canalización de capital público y privado para alcanzar la carbono neutralidad en 2050 y también para aumentar la resiliencia al cambio climático como grupo bit seguiremos apoyando a chile y a su gente en este esfuerzo no quiero despedirme sin felicitar a los autores del estudio por dar luz a estas buenas experiencias de una manera tan sistematizada y analítica y finalmente quisiera agradecerles nuevamente a todos ustedes por habernos acompañado hoy muchas gracias y hasta la próxima desde Chile y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.